Tu presencia, Yahweh, me protege, tu presencia, Yahweh, está aquí, tu presencia, Yahweh, me bendiga, tu presencia, Yahweh, me protege, tu presencia, Yahweh, está aquí, tu presencia, Yahweh, me protege, tu presencia, Yahweh, me protege, Yahweh, me protege, Yahweh, me protege, Fue solo en tu presencia, jamás temer, fue solo en tu presencia, para mí me esconderé Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. Tu presencia de Yahweh me llena, tu presencia de Yahweh me permite, tu presencia de Yahweh me protege. Tu presencia de Yahweh me llena, tu presencia de Yahweh me dice, tu presencia de Yahweh me protege. Tu presencia de Yahweh me protege. Tu presencia de Yahweh me protege. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. Pues solo en tu presencia, jamás te veré. Pues solo en tu presencia, ahí me esconderé. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia de Yahweh me protege. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. Y aún estando solo, no tengo cualquier lugar, en tu presencia seguro que estaré. En tu presencia seguro que estaré. En tu presencia seguro que estaré. ¡Aleluya! Te adoramos con representación y que estar en la presencia de nuestro Padre celestial. ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos quieren escuchar su dulce voz en esta noche? ¡Aleluya! Preguntan esa alabanza que dice, ¡Quiero escuchar su dulce voz! ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Quiero escuchar! ¡Qué lindo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video